No han subido el cuarto gol, ¿eh? Bueno, es que el cuarto igual no lo teníamos... Lo vamos a dejar así casi, ¿no? A ver si cuela, ¿no? Y la federación apunta a los 3. Exacto, exacto. Bueno, ahí, echándole un poquito de humor, pues a lo mejor el Melilla podría decir Bueno, con el 0-3 es más fácil de remontar que con el 0-4. Totalmente. Igual lo dejamos así. Bueno, se va marchando la gente de Melilla, que ha disfrutado de... Como decíamos, ese día, y bueno, de un Real Madrid Que no ha tenido algunos jugadores, pero ha tenido también hombres importantes Bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que ha habido buena representación de la primera plantilla Lo decíamos antes de poner el 11, el Real Madrid históricamente en un partido como este Sergio Ramos no jugaría, Benzema no jugaría, sin embargo hoy lo han hecho, ¿eh? Keilo Ornavas, un portero contrastadísimo bajo palos Tenías a Sergio Ramos, tenías a Odrio Zola, que ha costado 40 millones Vinicius 40, recién Uno de los protagonistas del partido, de todo lo que hemos hablado en la retransmisión Yacín, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas Ritmo muy fuerte hasta que has aguantado Sí, la verdad que sí Sabíamos que íbamos a sufrir y así ha sido Una pena un poco el resultado, porque creo que hemos dado una buena imagen Pero bueno, al final es el Madrid y sabemos que cualquier error lo pagamos directamente Empezasteis muy fuerte en los inicios de cada parte Tanto el primer cuarto de hora del primer tiempo como después del descanso Sí, la verdad que sí, teníamos una idea muy clara, intentar apretar hasta que la pierna aguantaba Y bueno, hemos intentado jugar, dar una buena imagen y bueno, al final pues hemos visto la diversión de nivel Cuando Helios en su área pues no hemos metido ni un gol y Helios han sido letales en nuestra área No sé si esperabais un Madrid que pudiese pagar ansiedad o la racha de la que venía y que eso pudiese afectar en el partido Hombre, sabíamos que el Madrid no venía con una buena racha, pero al final hablamos del Madrid Y el Madrid sabíamos que es un club muy profesional y sabíamos que iban a venir aquí respetándonos Y al final pues así ha sido, con 4-0 yo creo que han hecho un buen partido y bueno, felicitarle y ya está Y ahora cambiar el chip en el sentido de la eliminatoria está sentenciada, disfrutar del Bernabéu, imagino que eso es lo que pensaréis ahora Hombre, sentenciada, nunca se sabe en el fútbol, eso es lo bonito, pero es casi seguro que ellos van a pasar Ahora nosotros sí, vamos a disfrutar, centrarnos en la liga que es lo más importante ahora para nosotros e intentar ascender ¿Y tú qué? ¿Vas a terminar la temporada en el Medilla? Pues no lo sé, aún no lo sé, ahora mismo estoy 100% con el Medilla y a ver lo que pasará Y así, muchas gracias Sí, gracias a vosotros Las palabras de Yacin, el delantero del Melilla, delantero marroquín nacido en Francia Y que aquí tiene su sitio, pero ya lo sabéis, qué es lo que puede pasar y el detalle Sí, la eliminatoria puede estar muy difícil, pero cuando le he preguntado de la sentenciada ha dicho que en el fútbol puede pasar de todo Y en eso tiene razón Pues sí, que educado, por cierto Yacin, educadísimo Vamos a tener que despedir rápido, Alberto, un placer como siempre Un lujo, gracias por invitarme Por favor, faltaría más Aquí se despide la banda de los Albertos, ha ganado el Real Madrid, ha ganado 0-4 Melilla, 0-Real